Puntuación es de 1-0, los elefantes por un plazo, y el lanzamiento viene, saque una línea ahora, allá por la derecha, y es el Pui, hace una atrapada fantástica. Y ahora tiene la segunda, Double Play, increíble. ¿Quién podría haber pensado que habría llegado a esa pelota? Y es el Pui Camilo, que seguramente habría sido un hit único, a un Double Play, increíble atalismo exhibido por el jardinero derecho por cienfuegos, usualmente solo que ve ese atalismo en los mayores de Estados Unidos. ¡Qué sueño para los elefantes que tengan Pui! Sí, qué sueño. Con ese talento, es probable que lo vayamos a ver en los mayores pronto. Pienso que hay un ofrece para Pui ya en el correo, ¿no? Y es interesante. ¿Qué es interesante? ¿El Dobby? Que los mejores cubanos van a jugar a los grandes, pero no hay muchos gringos en la serie nacional. Es verdad, Dob. Y aunque el deporte sea tan popular aquí, ya que es allí, la integración entre los jugadores estadounidenses y cubanos no es mutual. Es posible que la intención entre los Estados Unidos y Cuba es responsable por eso, ¿no? Tú lo dijiste, Dobador. Y ahora, con las reformas de la inmigración en los estados, quizás las dos ligas deberían trabajar juntas. Ahora la pregunta es, ¿en qué gran equipo de la liga podría encajar? ¿Podría tal vez los Yankees o los Dodgers recogerlo? Sí, ¿y qué beneficio él sería al equipo? Jugaba él para el equipo nacional de Cuba en el campeonato del mundo junior y él ganó la medalla bronza para Cuba. Ahora vamos a ver el ritmo de nuevo. Dios mío, qué parida hermosa por un hombre hermoso, alto, musculoso. ¿Qué estás diciendo? Oh, nada, nada, mi Dobito, nada. Regresemos al partido. ¡Gracias! 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 Gracias.